¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Tu corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coluña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú